El gobernador Rafael Moreno Valle participa en la 47 Conferencia Nacional de Gobernadores CONAGO, a la que asiste a la sesión plenaria el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. En el desayuno de bienvenida que ofreció el gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, estuvieron también sus homólogos de Oaxaca, Gavino Cue Monteagudo, del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas, de Morelos, Graco Ramírez, de Hidalgo, Francisco Olvera, de Nayarit, Roberto Sandoval, entre otros. Tras la reunión privada que sostendrán los mandatarios con secretarios del Estado, se llevará a cabo la sesión plenaria encabezada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Como parte del programa de actividades, los gobernadores participarán en la develación de la placa conmemorativa del Centenario de la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes y en la ceremonia que se llevará a cabo en el Teatro Morelos. Moreno Valle indicó que uno de los temas a tratar en la Conago será en la distribución de recursos para el ejercicio fiscal 2015.